Con Pablo Lucero y en la Radio del Tiempo, Aire de Santa Fe. El Tiempo es auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet. Pablo, querido, bienvenido a la Mañana de Aire. ¿Cómo estás? Muy buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aunque para algunos no sea tan bueno como estaba escuchando realmente. Sí, los que tienen que pagar peaje en la autopista me imagino que tampoco deben tener un buen día. Sí, señor. Aumentos que comentamos. Pablo, quiero que nos metamos con el infotiempo en el día a día de lo que se viene. Arrancamos por hoy, día viernes, un día nublado. Un día nublado, un día con condiciones inestables, con tormentas en toda la provincia prácticamente. Hay tormentitas chiquitas en distintos lugares de la bota santafesina. La inestabilidad es bastante intensa, pero no se han registrado tormentas fuertes, al menos todavía. Vamos a ver qué pasa en el resto de la jornada, porque los modelos marcan que en la tarde es cuando hay más posibilidades, al menos acá en Santa Fe Capital y alrededores, de tener precipitaciones, digamos, un poco más abundantes de las que hubo en la región. Porque si bien aquí en la ciudad de Santa Fe todavía no hemos tenido lluvias, ha llovido muy cerca. La zona de San Carlos, Las Tunas, San Jerónimo Norte, hasta ahí ha llegado la lluvia y un poco más al sur también. Pero aquí en la ciudad capital todavía no tenemos registro. Sin embargo, la jornada recién comienza prácticamente y en la tarde es cuando tenemos las mayores probabilidades de lluvias de algunas tormentas. No hay que descuidarse porque alguna tormenta puede llegar a ser fuerte. No nos olvidemos que tuvimos varios días de temperaturas muy elevadas y sensaciones térmicas elevadas. Ayer de nuevo superamos los 50 grados de sensación térmica. Y bueno, esto puede traer como consecuencia que en algún lugar alguna tormenta tenga intensidad fuerte. Así que por las dudas a tomar los recaudos necesarios. Se espera una temperatura máxima de 33 grados. En el caso de que el sol se pueda asomar entre las nubes, cosa que por ahora no se ve en la imagen satelital. Así que igualmente las temperaturas ya han descendido bastante. Está mucho más agradable de lo que estaba en el día jueves. Bien, nos trasladamos al día de mañana, día sábado. ¿Cómo va a estar el tiempo, Pablo? El sábado va a comenzar con condiciones muy inestables. Posiblemente lluvias y tormentas en la madrugada. Después, en el transcurso de la mañana, alguna precipitación va a ocurrir. Y por la tarde, posiblemente, tengamos algún mejoramiento temporario. Eso no quiere decir que no vaya a llover. Puede llegar a haber alguna precipitación aislada. O quizás tengamos el cielo parcialmente nublado. Y como yo le suelo decir, aparece la nube de la pantera rosa. Larga un chaparroncito y vuelve a salir el sol. Situación que no sería para nada agradable. Porque se esperan unos 30 grados de temperatura máxima. Y con la humedad de las precipitaciones, la sensación térmica seguiría bastante más arriba de esa cifra. Así que podría llegar a ponerse agobiante la tarde del sábado. Nos trasladamos al domingo, si te parece. El domingo va a continuar con las mismas características de la tarde del sábado. Por ahí, predominando el cielo parcialmente nublado. Pero alguna lluvia o tormenta aislada puede llegar a ocurrir. No hay que confiarse demasiado. La inestabilidad está instalada en la región. Así que alguna tormentita puede llegar a activar y querer sorprendernos. Por las dudas, a no bajar la guardia. Se espera una máxima de 33 grados. Que va a tener una sensación térmica bastante por encima de ese valor. Porque la humedad de las precipitaciones y de la misma atmósfera que se mantiene húmeda. No ha entrado aire seco todavía a la región. Va a mantener que la sensación térmica esté bastante por encima de la temperatura real. Si bien en la noche refresca. Pero durante el día y más con este posible mejoramiento temporario. El solcito va a ser de las suyas. Tenemos un fin de semana largo de carnaval. Por eso quiero saber cómo va a estar el lunes, Pablo. El lunes nuevamente tiene grandes chances de lluvias y tormentas. No tan aisladas, sino un poco más generalizadas. Con un acumulado de lluvias que puede ser interesante. Puede ser importante. A tenerlo muy en cuenta por las dudas. Porque de nuevo alguna tormenta puede llegar a ser fuerte. Y las lluvias se mantendrían durante prácticamente toda la jornada. Así que lamentablemente feriado de carnaval. Pero los planes al aire libre van a estar complicados. Se espera una máxima del orden de los 26 grados. Así que bueno, las temperaturas van a ser bastante más agradables que los días anteriores. Sí, por supuesto, vamos a tener mucha humedad. Así que por ahí, por más que la temperatura no sea tan alta, la sensación térmica nos va a hacer sentir incómodos. ¿Mejora el martes? El martes podemos tener un mejoramiento temporario en cuanto a lo que es precipitaciones. Pero se espera un día con mucha nubosidad y las temperaturas no van a ser tan elevadas. Una mínima de 21 grados, una máxima del orden de los 27, 28, 29 si logra salir el sol entre las nubes. Que la verdad que sería mejor que no ocurra. Porque con la humedad que tenemos, la sensación térmica se va a poner incómoda. Así que a tener paciencia porque toda la semana va a tener inestabilidad.